de San José del Oeste, después me pasé para el CIF y ahora estoy en la gestoría. Nosotros damos estas charlas, como se les dijo en un principio, fueron preparadas para compañeros de secundaria, para colegios técnicos. Y entonces esta es como una pincelada que se le da así a grosso modo a los estudiantes para que puedan transmitir, para que ellos no vayan a la calle así como tan indefensos, pero hay que sepan más o menos qué es el impuesto de ventas, cuál es el código, qué es el impuesto de la renta. Pero en el impuesto de las ventas lo que vamos a ver es que uno de los objetivos es adquirir un conocimiento general, general, sobre el impuesto de las ventas y la normativa que lo sustenta. Conocer los diferentes regímenes por los que se puede aplicar dicho impuesto y realizar correctamente el cálculo de estos impuestos conocer los deberes y obligaciones de los contribuyentes del impuesto sobre las ventas. Dice, ¿qué es el impuesto sobre las ventas? El impuesto sobre las ventas se define como un impuesto indirecto que lo paga el consumidor. Por eso es que hablamos que como lo paga el consumidor y el que lo declara es el dueño de la empresa o el comerciante, él no es directamente el que paga el impuesto, por eso se dice que es un impuesto indirecto, porque lo que hace es recaudarlo. Él se convierte en recaudador del Estado. A la hora que lo va a pagar, él paga lo que nosotros compramos, lo que nosotros pagamos por las compras que realizamos en el negocio. Se dice que también es plurifásico, porque este impuesto se agrega en cada una de las etapas de producción de los artículos. Y se calcula sobre el valor agregado que se le va haciendo al bien en cada una de las etapas. ¿Cómo se define una venta? Dice que una venta se da cuando se traspasa una mercancía de una persona a otra. Cuando se ingresa una mercancía del exterior, o sea, cuando hay una importación o una internación de un producto del exterior adentro del país, entonces ahí se realiza una venta. Cuando se venden mercancías en consignación, el apartado de mercancías y el arrendamiento con opción de compra, ahí se está dando una venta. Cuando se usan mercancías para uso de consumo personal del contribuyente. Digamos, yo tengo un negocio y yo de mi pulpería o de mi almacén o de mi tienda cojo artículos. Para mi uso personal tengo que reportarlos como una venta, porque eso no es, para uso personal no se puede tomar como que si fuera, digamos, exento este impuesto. Porque yo estoy sacando de mi inventario partes para ocuparlo para mi propio uso. ¿Y cuando se deterioran tu uso, no se puede vender? Ah, bueno, eso ya, eso se pasaría en otra de las partidas ahí, como deterioro, como parte, hay que quitarlo del inventario. Pero eso, yo no puedo poner ahí de, esto para uso personal, porque no, eso es como una venta, ¿verdad? Ah, hay que justificarlo. Exactamente, llamar a un auditor o a algún perito o a alguien a decir, esto ya no sirve, esto está en desecho. Y hacer como una pequeña acta para cuando llegue un auditor y todo, saber qué es lo que sale del inventario, ¿verdad? Que el producto está dañado, porque usted no puede sacar algo del inventario así, porque así llega. Sí, cuando hay un robo también, eso se pone en la parte de justificaciones cuando usted lo va a deducir de sus inventarios. Pero todo eso tiene que estar debidamente justificado, ¿verdad? Porque a la hora de que llegue un auditor, él si no está justificada la mercadería que hace falta, eso sí lo va a acasar. Ahí sí le va a cobrar el impuesto. Entonces, la prestación de servicios grabados con este impuesto, pues vamos a ver que en la ley hay ciertos servicios que dicen que están grabados con el impuesto. Cuando se concreta alguno de estos actos, se da lo que se llama el hecho generador. ¿Perdón, ministro, cuando usted dice que está desglosado el impuesto, ¿entra? ¿No hay impuestos que se ponen con el impuesto de ventas incluidos? Sí, usted puede hacer, preparar su talonario, poner desglosado el impuesto o poner, ¿cómo se llama? IBI, perdón, IBI, impuesto de ventas incluidos. Hay muchas facturas que dicen IBI, ya con impuesto de ventas incluidos. Pero a la hora de que usted va a reportar la tributación, a ese monto total que usted cobró, usted tiene que sacar el 13% y eso pagarlo a tributación, ¿verdad? Cada mes. Los servicios que son grabados de acuerdo con el artículo 1 de la Ley General del Impuesto sobre las Ventas son los servicios de restaurante, los de cantinas, centros nocturnos, sociales, de recreo y similares, hoteles, moteles, pensiones, casas de estancia, transitorio o no, talleres de reparación y de refracción de toda clase de mercancías, aparcamiento de vehículos, estamos hablando de los parqueos, ¿verdad? Teléfonos, cables y telefax, y telex. Ayer es el parqueo y el taller es el índice, y lo vemos, ayer está el mantenimiento. Ajá. El mantenimiento es un parqueo y la operación es un parqueo. Sí, para efectos de la factura, puede ser que, y todo, pero a la hora después de lo salvo, usted lo indique ahí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cuáles son los servicios que están, porque dentro de un mismo taller puede ser, si usted no vende repuestos, puede ser que esté grabado solo en, ¿cómo se llama? Dependiendo de la actividad que usted realice, puede ser que esté grabado solo en renta o también esté grabado en renta. Pero sí, hay mantenimientos también que están grabados con el impuesto de ventas, por eso ahorita vamos a ver el servicio. Si van a hacer una pregunta. Ajá, levanten la mano. Sí, o quieren que van a ir acá, para que se escuchen, las personas que les dan, van a escuchar por dentro de un mismo. Ok. Otros servicios grabados son los espectáculos públicos en general, excepto los deportivos, los de teatro, cines, cuando son películas para niños, ¿verdad? Servicios publicitarios de radio, prensa y televisión, están exentas las emisoras de radio y periódicos, únicamente los rurales. Servicios de agencias aduanales, servicios de correduría de bienes raíces, servicios de mudanzas internacionales, las primas de seguros, servicios de imprenta y litografía, lavado, encerado, limpieza y mantenimiento de vehículos. Todos estos servicios están grabados, ¿verdad? Con el impuesto general sobre las ventas. Ya saben que los periódicos y todo lo que es emisoras y periódicos rurales y eso, eso está exento, ¿verdad? Nosotros por lo general, cuando hay espectáculos públicos, se manda a la gente para ver si están dando, en los piquetes viene el impuesto de ventas o se están curando el impuesto de ventas. Entonces, se supone que todos esos espectáculos públicos, donde vienen ahí los artistas y todo, tienen que pagar el impuesto de ventas. Dice, ¿cuándo se da el hecho generador? De acuerdo con el artículo 3 de la misma ley del impuesto general sobre las ventas, se da en el acto que se realice primero entre la venta de la mercancía o el momento de la facturación o entrega. Porque puede ser que yo, digamos como en el caso de los bares, yo vengo y voy y doy un servicio, pero hasta la hora que ya me van a pagar, que ya se termina, doy la factura. Entonces, en el momento de la facturación es que se cobra el impuesto, ¿verdad? Ahí es donde se está dando el hecho generador, en el momento que se realiza el pago y la cancelación del bien. En la importación o internación de mercancías, en el momento de aceptación de la póliza. Eso es en qué momento se da el hecho generador. En la prestación de servicios, en el momento de facturación o entrega, el acto que se realice primero, cuando se da el servicio o cuando se realiza la facturación. Dice, uso o consumo de mercancías cuando el contribuyente viene la fecha de retiro de la mercancía. Digamos, en el caso cuando hay ventas que se realizan, digamos, como los apartados. Entonces, ahí, en la fecha de retiro de la mercancía, es cuando se dice que se dio el hecho generador. ¿Verdad? En las ventas de consignación, en la fecha cuando el consignatario retira la mercancía. En los apartados de mercancía, igual, como les estaba diciendo, en el momento que la mercancía... Ah, ahí, perdón. Ahí se da, en el momento... Aquí, en el uso, en el consumo de mercancías, cuando retira. Y aquí, en el momento del apartado, sí, es cuando se hace el apartado de la mercancía. Digamos. ¿Se corta solo por el momento? Solo por... Exactamente. ¿Se corta por la persona? Sí, después... No, más bien al revés. Digamos, yo voy a vender un artículo por 100 mil colones. Digamos, unos jeans, etc. Y solo me van a pagar 50, 50 mil. En el momento que yo hice este apartado, yo aquí tengo que pagar por los 100 mil colones. Aunque le hayan hecho un apartado por 50. Así, en el momento que se da el hecho generador, está aquí. Aquí usted tiene que reportar, en el mes de abril, si usted hizo este apartado, tiene que pagar sobre estos 100 mil, 13 mil. Si esta mercancía no se dio la venta ni nada, digamos que usted lo que hace es una reversión sobre este impuesto que usted paga. Pero es en el momento, ahí dice la ley, en el momento que usted hace el apartado, por el monto total, usted tiene que pagar el impuesto. Reportarlo. ¿Y el apartado normalmente se le da un plazo? Se le da un plazo, exactamente. Yo lo reporto en abril, pero le di tiempo hasta mayo. Si, ya en mayo no se presentó, entonces, en la declaración de mayo, y aquí usted hace la reversión. Y aquí, de este lado, 350 mil colones. Entonces usted hace más bien solo por la diferencia. Faltantes mercancías grabadas en la toma de los inventarios. Entonces ahí es donde se da el hecho generador. Ahora dice quiénes son contribuyentes y quiénes son declarantes del impuesto sobre las ventas. Dice las personas que realizan ventas o prestan servicios de forma habitual y personas que ingresan mercancías al territorio nacional. Se puede decir que los contribuyentes son todas aquellas personas que están encargadas de recaudar el impuesto, de realizar la venta y de comunicarlo al Estado. La diferencia con los declarantes es que los declarantes, por lo general... Por lo general, los declarantes son solo exportadores, contribuyentes de este impuesto que están obligados a presentar declaraciones, pero que no los pagan. ¿Por qué? Porque el declarante lo que hace es que está exento por las exportaciones, está exento del pago de impuesto. Entonces ellos lo que tienen que hacer es ir, presentar la declaración de que las ventas de ellos fueron, digamos, equas. Pero como estas ventas están exentas, no tienen que pagar el impuesto, no tienen que cobrar el impuesto sobre estas ventas. Entonces por eso es que se dice que son declarantes. Ellos tienen que informar a tributación cuáles fueron sus ventas, pero como los exportadores están exentos, no pagan el impuesto. A diferencia de los contribuyentes, que dicen cuántas son sus ventas, pero ellos sí cobran el impuesto. Y lo tienen, no solo lo tienen que cobrar, sino que lo tienen que pagar, además. En el impuesto sobre las ventas hay exenciones, ¿verdad? O sea, exenciones quiere decir que no están obligados a realizar el pago, o el pago del 13% a la hora de uno realizar una venta. Y nosotros como consumidores no tenemos que pagar ese 13%. Por lo general son artículos de la canasta básica, las ventas de los artículos definidos en la canasta básica está exenta del pago del impuesto sobre las ventas, las exportaciones, la reimportación de mercancías nacionales que ocurran dentro de los tres años siguientes de su exportación. Regímenes mediante los cuales se puede inscribir un contribuyente. Como ya les había dicho el compañero, seguro en la renta, igual que en ventas, existen dos regímenes, que es el régimen tradicional y el régimen de tributación simplificada. ¿Verdad? Simplificada se dice porque el contribuyente tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que no va a pagar el contador, que tiene que llevar solo dos libros, nada más. El de, un libro, el de compras, nada más. Y después se presenta una declaración trimestralmente. Esa es la exención que tiene. Por lo general lo que a la gente no le gusta es estar pagando contador, porque dice que cobran muy caro, que es muy oneroso. ¿Y el porcentaje es parecido? Es que un porcentaje, el problema que tiene el régimen simplificado, ahora lo vamos a ver. Bueno, el problema, digo yo, a la gente le gusta decir, pero es que se paga sobre las compras, tanto grabadas como exentas. Entonces, el problema es un poco, digamos, si una pulpería tiene compras de, digamos, dos, tres millones, porque ahora ninguna pulpería tiene una compra de menos de un millón de colones por mes, y el porcentaje que se aplica es un 0,2%, es un poquito elevado. Y si vemos lo que le va a cobrar un contador, que a veces hay contadores que cobran hasta cinco mil colones, por hacer una declaración o llevar, o diez mil colones, de ahí hay que ver cuánto es. Yo siempre les digo a las personas, vea, póngase a analizar y ver cuánto son sus compras y cuánto es lo que usted va a pagar, y vea el porcentaje. Porque a veces eso de economizarse, el contador, sale más caro hacerlo por el régimen simplificado, porque aquí no se aplican créditos en el régimen simplificado. En cambio, en el régimen tradicional, usted tiene la ventaja de que todas las facturas que usted pagó con impuesto, al final del mes, usted tiene un crédito ahí. Entonces eso, la diferencia que tiene que pagar es, digamos, es poca, no es tanta como que se ahorrara el contador, ¿verdad? O toda la tramitología, entre paréntesis o entre comillas, que ellos creen que se van a ahorrar. Pero eso depende del volumen de compras que tenga el negocio, ¿verdad? Entonces dicen, en el régimen tradicional, de acuerdo con el artículo 10 del mismo reglamento, en este momento la tarifa para el cobro es de un 13%. En lo que es de energía residencial es de un 5% y en lo que es la madera es un 10%. El, ¿cómo se llama? La energía, como ahora vamos a ver, es de acuerdo con el consumo, ¿verdad? Porque hay un consumo que está exento. Dice, en las ventas de mercancías el impuesto se determina sobre el precio de venta. No forma parte de la base imponible, de acuerdo con el artículo 11, los descuentos aceptados en las prácticas comerciales. El valor de los servicios que se prestan con motivo de las ventas de mercancías grabadas, los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado. Siempre y cuando los descuentos sean algo habitual de la empresa, eso sí se toma en cuenta los gastos financieros, pero los descuentos esos que yo le voy a aplicar al contribuyente por pronto pago y eso, eso no forma parte de, ¿cómo se llama? El impuesto sobre las ventas. Porque el impuesto sobre las ventas se cobra sobre el precio neto del artículo, ¿verdad? El precio neto. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o...? Impuesto sobre las ventas, dice, es un sistema especial de determinación y pago del impuesto a nivel de fábrica y aduana. Esto es lo que habíamos hablado, ¿cuáles son los artículos que se cobran a nivel de aduana y de fábrica? Por lo general son los licores, las cervezas, los cigarrillos, la ropa usada. Es por eso que ahí nosotros, sobre la gente que hace estas ventas, ellos no pueden aplicarse el crédito porque eso ya está cobrado a nivel de aduana. Y esto ya está, ¿cómo se llama? Ya a ellos se les ha cobrado la primera vez repuestos para vehículos usados. Y, ¿cómo se llama? Cuando yo voy a hacer una venta de ropa usada, yo vengo y hago la venta y ahí no tengo que poner nada de que cobro de impuesto. Yo hago la venta, sencillo, 50 mil colones o 5 mil colones con un artículo. Ellos no tienen que cobrar aquí ningún tipo de impuesto. Aquí no se cobra el impuesto, igual que eso. Se supone que los cigarrillos, las cervezas y eso ya no lo venden así, ya traen impuesto incluido, lo que ellos pagaron a nivel de consumo. Igual que los electrodomésticos usados. Yo los vendo y no tengo por qué cobrar impuesto al contribuyente. Yo se lo vendo en 5 mil, el repuesto usado y todo, y así lo declaro la venta. ¿Qué hago de ese artículo? Pero cuando yo soy cerveza, yo cobro impuesto. O sea, si yo tengo un bar, yo cobro impuesto. Pero usted está cobrando por el servicio que usted está dando en el bar. No, un restaurante, digamos, me cobra el 13 y me cobra el 10. Ah, porque el 10% es sobre el, ¿cómo se llama? Sí, pero me cobra el 13 y me cobra el 10. El de los saloneros. Sí, el 13%. Es que es por el servicio de bares, el servicio, ahí lo vimos, los servicios de bares, de cantinas, centros nocturnos. No, 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 solo me cobra el 10, me cobra, el 10 y el 13. Sí, porque el 10 es el impuesto de servicio para los saloneros, y el 13 es el impuesto de ventas que yo tengo por la actividad. Sí, porque a ella le están dando el servicio de bar. Sí, porque, pero, digamos, bueno, yo tengo que averiguarme si el decreto realmente está derogando. Porque lo que, cuando, el decreto lo que dice es que cuando yo estoy vendiendo con esto, o sea, estoy vendiendo la cerveza con impuesto. Vendo la cerveza con impuesto, yo tengo que la factura de la cervecería, yo simple y sencillamente la divido y la multiplico luego por el factor que le corresponde y ese crédito me lo acredito. Bueno, esto, lo que yo siempre he sabido, eso, pero déjeme consultar, porque hay... Perdona, cuando usted va al supermercado y compra la cerveza, le hacen la forturita y entonces al final le dice, producto con impuesto incluido, con impuesto grabado, pero no le detallan el impuesto, pero si usted va a la cantina y compra cerveza y los licores, entonces ahí sí le cobran, en la forturita sí le detallan el impuesto. No, lo que se cobra, que yo dije, en el bar y en la cantina es por el servicio. No, 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 las dos cosas, cobran las dos cosas. No, porque si le cobraban el impuesto tienen que cobrar el 13% por ese artículo y otros 13% por el servicio. No, eso es el 13 y el 10. En cualquier restaurante o cualquier entera... Porque el 10 es por el servicio de los saluneros y el otro 13% es por el... Ese 10% no lo declaran a tributación, porque ese 10% es lo que se paga adicional para los saluneros. El otro 10% es el del servicio, al bar. Pero de ahí, déjeme preguntar, porque hasta para mí es nuevo eso, porque yo siempre he sabido que el 10% es solo para los saluneros y el 13% es para tributación. Porque aquí lo estamos viendo, aquí lo estamos viendo... Vea lo que dicen los servicios de trabajo. Vea, restaurantes, cantinas, todos esos servicios que yo... Tienen que cobrarle a usted por puerta, por la comida, gallopinto, a menos de que el restaurante o la cantina esté en el régimen simplificado, no le cobran. Hay unos lugares en que usted va y no le cobran, porque ustedes no saben, pero está en el régimen simplificado. Usted le puede decir, ¿en qué régimen está usted? Si ellos no le están cobrando... Hay muchos que son vivos e indirectamente no le dan factura, ¿verdad? Pero los que están... ¿Precios incluyen impuesto a venta? En el precio está impuesto a venta. Sí, ya está impuesto a venta, ellos tienen que darlo. Sí, pero está impuesto a venta incluido en este precio que está aquí. Sí, por eso, porque hay artículos que están en impuesto a ventas, entonces ellos lo tienen que deslostar y ellos a la hora de que hacen su declaración, ellos tienen que sacar de aquí cuáles son los artículos que ellos pagaron con impuesto a ventas y cuáles son los exentos. Vea, hay muchos artículos que usted compra que no están exentos. Pero lo que yo digo yo es que aquí en el precio, en este precio está el impuesto a ventas. Sí, 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 por eso, porque las facturas tienen que decir con el impuesto a ventas, porque para un voucher es muy difícil estar poniendo aquí impuesto a ventas tanto, impuesto a ventas tanto. Se supone que ya dentro del artículo que a usted le cobraron, ya ellos inmediatamente ya metieron el impuesto, pero a la hora que ellos hacen su declaración, digamos, hay muchos artículos como ciertas toallas sanitarias que no están exentas, ciertos papeles, ciertos paños. Sí, ahí dice, impuesto a ventas tanto, hay una confusión, hay una confusión a la hora de que ustedes entienden a factura. Ya, ya, exactamente. Tiene que, sí. Y ahí tiene que cobrar el impuesto, que es el servicio. Tiene que cobrar la posición local, con unas ventas, con unos manteles, con lo que sea, con la pantalla, lo que sea. Todo ese servicio, y esa es la diferencia en el valor agregado. Exactamente. La gente que los compra, yo compré la precio, en 100 y las vendí en mil colones, por esa diferencia que yo pago, el precio por ciento, pero no es por la renta, el precio en cinco. Porque no pude haber vendido una cara de leche, no pude haber vendido un vaso de agua, o pude haber vendido una botella de vino, o simplemente unos daños, no sé, lo que sea, pero es el servicio. El servicio. Es la gente local, de disponer de todos mis gastos, y entonces, por todo ese servicio, estoy pagando el impuesto. Exactamente. Es lo que estaba diciendo, este, el link, ahí, ahorita la tendencia a agravar otros servicios. Exactamente. Y los, vea, muchos servicios profesionales no están grabados, pero en algún momento, de acuerdo con la reforma, de ahora que va a haber, esperemos para ver si logramos aumentar la recaudación, la mayoría de los servicios, usted va a ir a un consultorio médico, y solo por el servicio, además de que ellos pagan, van a pagar renta, van a tener que pagar ventas, y ustedes van a tener que pagar ese 13% para que les vean los pies, para que les pinten las uñas, para que etcétera, etcétera. Para que les vean los oídos, para que les tomen un tap, para todo eso. Ahorita van a tener que pagar por eso. ¿Por qué? Usted va a tener que pagar un producto que se les va a comprar, y cuando yo fui a la empresa, me dije, no, ese es el 7 mil por un, como usted lo está poniendo de ejemplo, este, el monto del impuesto, ellos lo se pagan para luego descararlo, lo se pagan a la factura, pero el monto que le presentan al consumidor de este monto, puede ser sustituido. Exacto, pero a la hora de que usted hace su declaración, para eso están los contadores, se paran las facturas que se les cobró con el impuesto incluido, entonces a eso hay que quitarle el 13% y pasárselo, trasladarlo a tributación en la declaración. Pero como le digo, no todo, en un voucher no se puede poner a poner este artículo con impuesto, esto con impuesto, no, entonces por eso es que se dice impuesto de ventas incluido, porque hay muchos que la empresa sí sabe a nivel de cómputo cuáles son los que yo voy a separar a final de mes, que los que yo le cobré impuesto y los que están exentos, y los que dicen impuesto de ventas incluido, porque yo no me voy a poner a ponerle a, digamos, a... No, pero en todos los bares, en todos los bares, el impuesto de ventas se lo cobran a todos. Sí, a todos, a todos, sí, sí, es por el... Por eso, por eso, por eso, pero es que después de ellos el contador va a tener que separar el 10% y pagárselo a los saloneros o a darlos ahí. Y el 13% reportarlo a tributación. Sí, está bien. Por eso. Así es correcto. Pero, o sea, pero, este decreto que dice usted que está derogado, dice que cuando yo compro yo puedo aplicar. No sé si estará derogado o no, pero nosotros siempre hemos cobrado el impuesto así. A nivel de fábrica ya se cobraron los cigarrillos. Para los restaurantes, porque entonces ellos venden grabado, pero no tienen una aplicación por eso. O sea, yo vendo la cerveza grabada, pero yo no tengo nada contra esa cerveza. O sea, al final estoy... Pero, pero digamos una cosa. Usted tiene un bar y usted, como se la compró a la cervecería, usted la vende en el bar. ¿Verdad que no? Una cerveza cuesta en este momento, está costando como 300 colones. En un bar no vale 300 colones. ¿Cuánto le cobran por una cerveza? Pero de igual manera, o sea, de igual manera. El crédito que yo me reconozco es por los 300 colones. No es por lo que yo lo vendo. Es por los 300 que pagué. Sí, pero usted está pagándola a como se la está vendiendo la cervecería. Usted la está reportando en la factura, su compra es por lo que la vendió a la cervecería. No, la cervecería no le está cobrando a usted en la factura algo más. Usted se está ganando un porcentaje cuando usted tiene un bar. Y eso es la utilidad, usted lo tiene que ver. Ese es el valor agregado. Yo no creo que la cervecería, a como la vende el bar, así va a cobrárselas a usted. Yo sé que en este momento una cerveza no cuesta más, si la vende la cervecería a un bar o a una cantina o a lo que sea, a una licorera, no va a valer más de 500 colones. Igual que con los whisky, los licores. De todos modos, vamos a hacer esa consulta porque yo estoy casi segura de que como se cobra a nivel de... Bueno, vamos a ver, no puede ser que esté equivocada, vamos a hacer la consulta. Pero yo sé que nosotros lo que cobramos y lo que se cobran los bares y todo es por el servicio, ese 13%. El 10% es sobre los saloneros. El del servicio. 13% de venta y 10% saloneros. ¿Así es? Ajá. 10% es por una ley que tiene. Sí, sí, que tiene esa ley. Que muchos bares no los... Esta es una factura de bares, tiene el 10% y tiene el 13% y el 13% es sobre el total de la factura. Pero es que en ese total de la factura ya van las boquitas que le dieron a ustedes más, el costo de la cerveza, por eso. Ya va ahí el total de la cerveza que él le cobra, por eso. El precio total de mil colones, mil quinientos, ahí parecen que a una cerveza a usted le cobran los mil colones, ¿verdad? Ya iba incluida toda la ganancia. Y por eso él lo graba y por eso él paga los impuestos. Bueno, a veces las tardes en lo que está, ¿la corresponde calcular sobre 10? Bueno, vamos a hacer esa consulta porque si no, no vamos a salir de ahí nunca y después se la pasamos al compañero que viene, o se la mandamos ahí a la profesora por el correo electrónico. Yo ya de todas maneras la mandé a la muchacha y se la mandé al muchacho que vino la vez pasada porque él me dijo que había habido una consulta sobre eso y que... Recordaba que no, que eso no se podía hacer. Pero yo le dije que yo lo había pedido a tributación y que de tributación me lo habían enviado. Está bien. Y se lo enviaron hace poco y puede ser que tengan razón. Entonces estamos... Voy a volver a preguntar para ver si es que de verdad está derogado. O sea, porque puede ser. ¿Se ha impulsado de error? Ya que es. La reimportación de... Bueno, entonces entre las exenciones tenemos estas, ¿verdad? Que les había dicho. Los artículos definidos en la canasta básica alimentaria, las exportaciones, la reimportación de mercancías nacionales que ocurran dentro de los tres años siguientes a su exportación. ¿Dentro de la canasta básica? ¿Dentro de la canasta? ¿Por qué la cerveza la incluyeron en la canasta básica? ¿La cerveza? ¿La cerveza no está incluida dentro de la... Está dentro de la... La canasta incluye el año pasado porque yo siempre estudié en un congreso. Yo tenía que ir a la Ministeria de Economía. Bueno, voy a preguntar porque yo no sé eso, pero para mí es nuevo que la cerveza estaba incluida dentro de la canasta básica. Bueno, vamos a ver. Voy a poner aquí como una notita. Sí, sí, voy a apuntarlo. Bueno, de por sí que el artículo, el artículo que habla de la exención, de lo que está exento en la canasta básica, le digo cuáles son. Hay un artículo que dice cuáles son los artículos que están dentro de la canasta básica. Dice que en el artículo 9, habla de algunas exenciones del impuesto general sobre las ventas. Está bien. Ah, bueno, aquí habla sobre la tarifa de acuerdo con el artículo 10, del 13%, la energía eléctrica residencial, 5% y la madera, el 10%. En las ventas de mercancía, el impuesto se determina sobre el precio neto de venta y no forman parte de la base imponible de acuerdo con el artículo 11, eso, los decuentos aceptados en las prácticas comerciales, ¿verdad? El valor de servicio que se prestan como sido de las ventas de mercancía grabada, los gastos financieros que facturen y contabilicen por separado. Dice impuestos sobre las ventas y hablamos del sistema especial de determinación y pago del impuesto a nivel de fábrica y aduanas, que son los licores, las cervezas, cigarrillos, rocosada, electrodomésticos usados, repuestos para vehículos usados. Dentro de la base imponible en importaciones, dice que el valor se establece adicionando al valor CIF, la aduana de Costa Rica, lo pagado efectivamente por concepto de derechos de importación, impuesto selectivo, consumo y otros. El valor CIF es el costo de las mercancías más el costo de transportes y seguros. Entonces, esto es para tasar, para cobrar impuesto de ventas en lo que son las importaciones, ¿verdad? Eso se hace a nivel de aduana. Ese es un impuesto que se cobra a nivel de aduana. Determinación del impuesto de ventas, de acuerdo con el artículo 14, son los débitos fiscales menos los créditos fiscales. De ahí es donde se origina el impuesto a pagar o saldo a favor. Dice, el débito fiscal se determina aplicando la tarifa del impuesto al total de las ventas grabadas durante el mes que se corresponde. El débito fiscal va a ser la suma de todos los impuestos pagados por compras, importaciones, internaciones en el mes correspondientes, así como el pagado por materias primas, embalaje, en fardaje y etiquetado, maquinaria, equipo, etcétera, que se utilicen en la producción, comercialización y comercialización de bienes grabados destinados a la exportación y otros. Y el crédito fiscal es la suma de los impuestos que yo pagué, tallados por separado en acuaturas de compras, formularios aduaneros del mes que corresponde a la declaración. Y el impuesto pagado es sobre las compras, importaciones o internaciones realizadas en el mes correspondiente que se utilice dentro del proceso de producción, comercialización y distribución de los bienes destinados a la venta. Como yo les había dicho, todo lo que nosotros vendemos, tenemos que cobrar un 13%. Ahí es donde se origina lo que son los débitos. Y los créditos sobre las compras, todos los 13% que yo pagué o todos los impuestos que yo pagué a la hora de comprar un artículo para mi venta, entonces esto es lo que me va a generar los créditos. Entonces, débitos menos créditos es lo que me va a originar el impuesto en caso de que los débitos sean mayores que los créditos. Si los créditos son mayores, entonces me va a generar un saldo a favor. ¿Y el saldo a favor tiene el impuesto? Ya igual que la prescripción, son cuatro años. Siempre y cuando no haya ahí alguna interrupción también, ¿verdad? Igual aplica. La liquidación y pago dice que igual la declaración se presenta en el formulario y se tiene que presentar los 15 días naturales del mes siguiente que se tenía que presentar. Digamos, las declaraciones de abril, las del mes se presentan hasta 15 días del mes siguiente natural. Digamos, las de abril se presentarían el 15 de mayo, las de mayo, el 15 de junio y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre y cuando el día 15 natural no caiga sábado, domingo o feriado. Entonces, se pospone para el día siguiente. Dice, con la declaración jurada, se presenta una declaración jurada, aún sin impuesto debe presentarse la declaración. Por aquello de que habíamos conversado, lo que decía el código, ¿verdad? Que una declaración o visa o presentación tardía ya lleva a una sanción. Habíamos hablado que era del medio salario base, con deducciones, ¿verdad? Si se paga en el momento, eso lo habíamos visto en la clase pasada. Dice, si la declaración tiene saldo a favor, puede ser, yo les había comentado también cuando vimos lo del código, que ahora en fiscalización una declaración, un mes que tenga un saldo muy alto a favor, ya eso, un saldo a favor muy alto, eso ya es susceptible para que la auditoría lo vea y que vaya a hacer una investigación al negocio. Más y en cambio, son dos o más, ya de una vez, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso de los saldos a favor. Si los saldos a favor son reales, y ahí no hay por qué temer, ¿verdad? Porque a veces uno compra mucha mercadería creyendo que la va a vender en un periodo y no la vende. Entonces, ahí es donde se genera el saldo a favor. Dice, el impuesto se declara mediante el formulario D-104, utilizando siempre la herramienta que es el EDI-7 y se debe cancelar por medio de conectividad con tributación directa. Pagos a cuenta del impuesto sobre las ventas. De acuerdo con el artículo 15 bis L y 20 bis R, dice quienes son agentes de retención, dice que son las procesadoras de pagos de tarjetas de crédito débito, adquirentes, que deben de actuar como agentes de retención cuando paguen, acrediten o en cualquier forma pongan a disposición de las empresas afiliadas las sumas que corresponden a ingresos por concepto de ventas o bienes o servicios grabados. ¿Están con esto? Si tienen alguna duda... Sí, depende del comercio, depende de la empresa, porque a veces se puede hasta solicitar, ¿verdad?, que se le haga un estudio. Entonces, con base en el estudio, ellos determinan qué porcentaje le van a aplicar para la retención de la tarjeta de crédito o de débil. Porcentaje de retención, la retención establecida será hasta un 6% sobre el importe neto de la venta pagado, acreditado o en cualquier forma, puesto a disposición del afiliado, constituyendo esta retención, un pago a cuenta del impuesto sobre las ventas. Quiere decir que si yo cuando voy a realizar una venta y yo estoy, digamos, en un latáfono, realizo una venta de 50 mil colones, entonces sobre esta venta, me retienen un 6%, ¿verdad?, sobre el total de la venta. Por eso es que hay muchos negocios, pero claro, este 6% a final de mes yo me lo puedo tomar como crédito. Pero muchas de las empresas o los negocios no les gusta trabajar con esto porque no quieren que les retengan esto, porque ya esta era una forma que tenía tributación, porque antes lo que se hacía era, como yo les dije en un principio, que se presentan muchas declaraciones y todas se presentan pero no se pagan. Se presentan en el mes 15, la presenté al banco, pero nada de plata. Y eso es lo que estaban haciendo un montón de empresas. Entonces nos dejaban a nosotros con el montón de papeles, pero de ahí sin plata. ¿Dónde vamos a poner plata nosotros para el montón de cosas? Y esa plata, de los impuestos que cobraban, lo jineteaban, lo cogían para pagar luz, agua, teléfono, eso es lo que hacen por lo general, o para retenerlos ellos también, para dejárselos. Entonces, una forma de tener algo en las algas era reteniéndoles algo sobre esa rienda. Entonces él llegó a un acuerdo con los agentes de tarjetas, con los retenedores estos, de Don Mar y toda esa gente que traen las tarjetas, que si no realiza una compra por medio de tarjeta, entonces se le retiene un porcentaje. Pero este porcentaje, todos los meses, los agentes de retención que realizan esto, tienen que darlo al ministerio, o sea, tienen que pagarlo. Y en el porcentaje, en el porcentaje, llegan, los reportan y los pagan. Entonces esto no les servía a muchas de las empresas, por eso es que a veces le dicen a uno, no, sin tarjeta, solo con efectivo y todo. ¿Para qué? Para ellos dejarse siempre el impuesto. ¿Verdad? Entonces eso es una forma muy desleal. Entonces es bueno que uno... ¿Eso también viene para renta también? Sí, para renta, pero... ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Exactamente. A la hora que usted va a presentar su declaración sobre las rentas, esto, los saldos que usted tiene, bueno, los créditos que usted tiene por compras, le suma esto que le recibieron, perdón, el porcentaje que le recibió el tarjeta abierto. Entonces ya los créditos suyos van a ser, no son, digamos, si tenía que pagar, digamos, 50 mil de impuestos, pero usted tenía saldos en créditos por impuestos que pagó, de 25, y el tarjetamiento que usted le retuvo, digamos, 10 mil colones, aquí sus créditos van a ser de 35 mil, esto es la diferencia, ya los tendría que pagar 5, hasta que no se tendría que pagar 5, digamos, en 50 mil serían 6,500 de impuestos a vender. El tarjeta, el emisor de la tarjeta me retuvo 3,000, entonces yo sentía que le costara aquí con la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Son un crédito, ¿sabes? Esa pretensión es para todos productos, para toda venta, ¿está grabada o no está grabada? Sí, pero se supone, sí, sí, siempre y cuando usted tenga, tenga un datáfono ahí. Hacer tu tarjeta crédito. No pase por aquí. La pretensión que hace el automático, algo así, es para todos productos, ¿está grabado o no está grabado? Sí, para todos los productos, o sea, son para las ventas que usted haga en su negocio, siempre y cuando lo registre con la tarjeta. Lo que pasa es que usted a la hora y arma su declaración, es cuando ve a donde se aplica eso. En la declaración de ventas hay una parte que dice menos contingencia fiscal, o sea, usted está diciendo que a eso se le suma el crédito fiscal de mis compras, pero cuando yo también, a veces, digamos, yo normalmente en mis declaraciones de venta lo que pongo es contingencias fiscal y automáticamente el sistema me deduce lo que tengo que pagar. O sea, es prácticamente lo mismo. O sea, ¿es incorrecta esa forma o yo debo sumar lo de los créditos, lo de las retenciones de los bancos a mis créditos de compras? Ahí los meto yo. No, pero es que ella acaba de decir que esas retenciones las meto en mi crédito fiscal arriba, en las compras. Sí, no, cuando usted tiene compras hay una parte que es de los créditos. Y yo digo, lo que estoy diciendo es que esto, el 6% actúa como un crédito también. Anteriormente, en la declaración donde decía retenciones, retenciones, entonces usted la metía en lo que decía retenciones. Ahora los modelos de formulario se han modificado para facilitar la forma. Entonces usted lo mete como un crédito. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero en esa caída, en la 39 de la incontinencia fiscal. Sí, ahí es solo cuestión de acomodarlo en el formulario. Y a la hora que después usted llega a un auditor a revisarlo, entonces él verá y usted le puede demostrar qué fue el que usted metió como crédito. Y él dirá si se lo valió. Es muy fácil probarlo. Ahí tiene usted lo del banco, lo apoya. Exactamente. Y si usted no lo tiene, usted puede ir al banco y le dice al banco qué fue lo que me retuvo. O al tarjetaviente. Todos los bancos pasan eso. Hay unos que lo pasan diarios. Hay otros que lo pasan. Sí, hay unos que sí, hay otros que no. También le decía que, yo me pongo la renta también. Yo le llevo un fin de año y es que, yo siento que el contador que me hizo la declaración, le reportó 11 millones de ingresos. Y ya su tributación le llegó, que ese cliente le dio, le tarjeta, en todo el año, 38 millones. Su tributación le dice, bueno, no, 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 no. Lo bueno es realizar los pagos todos con tarjeta. Porque su tarjeta es una forma que tiene tributación de controlar cuáles fueron sus ingresos. Más en cambio, sí, más en cambio, si usted le dice, no, no, solo en efectivo. Díjense que además de que solo en efectivo, ahora ni facturar, por lo menos, dura en efectivo y diera en la factura. Pero, a veces hay más función con la pinta de los tarjetas también. ¿Cuánto tiempo fue de llevar esa? No, pero esos créditos, bueno, se supone que la tarjeta, también se tiene que declarado todos los medios, pero usted tiene que ir donde ella y pedir un estado. Porque ella, además de que lo tiene ahí, tiene que reportarlo para la administración. Y ella tiene que haberlo presentado en una de las recladas. Pero, pero en la parte de los que están obligados a, no, 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 no. Gracias. 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 ya sea de contado o sea de crédito. Después tiene que ser el día, la fecha de emisión que se hizo la factura, los datos del cliente, de la persona que está comprando, los datos del artículo que se van a vender, los precios unitarios. Como en este caso, puede ser que el precio ya tenga el impuesto de ventas incluido. Entonces, ¿qué yo hago a final de mes? A final de mes lo que se hace sobre este monto, saco el 13% y eso es lo que le voy a pagar a tributación, porque ya ahí está el total, el monto total. Puede ser que la factura yo no quiera ponerla así y ponga aquí el subtotal y aquí el impuesto de ventas y después el total. ¿Y cuando la duda lleva el impuesto? Entonces tiene que poner ahí cuáles son los que van exentos y cuáles son los que... Se supone que es exento. Se supone cuál es el impuesto con impuestos y cuál es con el exento. Sí, aunque usted haya puesto ahí con impuesto de ventas incluidas, pero usted le pone exento. Tiene que estar aquí los datos. ¿Eso autorizado? Ese autorizado es una autorización que cuando el contribuyente va a inscribirse a la dirección general o a cualquier administración tributaria le dan un número. Entonces es el numerillo que tiene para la factura. ¿El número de imprenta? Y aquí el número de autorización y aquí los datos del imprenta. Y el tiquete de caja es como ese que tienen ustedes, donde va a ir el tiquete de caja, el nombre, razón social, el número de cédula jurídica o ese personal, el número de comprobante, todas las facturas. Usted ha visto que en las bombas también tienen ahí el numerito. Todas tienen que cumplir con esos requisitos. Ese es un requisito estándar para todas las... ¿Aquí es el tiquete de caja? ¿La máquina registradora? ¿Tiene que estar registrada en los registros de crédito? Sí, y al final ellos tienen que guardar todos los rollos, porque si llega un funcionario, un auditor y todo, ellos tienen que presentarles los rollos diarios. Sí, todas esas máquinas tienen que estar registradas. O hay una empresa que registra las máquinas y que tiene al final de mes o cada vez que hace una venta de esas máquinas, reportar. ¿Cuáles son? Sí, hay otros que no están. Sí, exactamente. Esos tienen que estar registrados de tributación el que vende ese tipo de máquinas. Y hay máquinas también que nada que ver, pero vea que eso tiene que tener un... así todo un formato. Y ese formato es el que tienen que seguir. Vamos, las compras, supermercado, la descripción, cantidad de descripción, precio unitario, precio total, subtotal. Si hay descuentos, aquí se pone, y el impuesto sobre las ventas. Este sí es un descuento, ya les decía, como es el valor, el impuesto se cobra sobre el valor, el precio neto, sobre el precio neto del artículo, estos descuentos sí es algo habitual de la compañía o de la empresa, entonces sí cuenta. Pero si es algo ya esporádico, ese descuento no se toma en cuenta. Sí, este se supone que, vea que al final, tiene que decir autorización mediante esto. Puede ser que sí, puede ser que no, esto tendría que llevarlo al departamento de, ¿cómo se llama? Hay un departamento de denuncias, usted pone la denuncia y ellos lo estudian y lo ven, van a la empresa, porque puede ser que estén también teniendo máquinas, uno no sabe, porque hay empresas que... Esa es una de las tablas que tiene cuatro, ¿cuántas de las tablas? Sí, uno no sabe, puede ser que sí, puede ser que no, porque ya no le digo, ahora a uno se le meten 10 con hueco, esto tendría que ver, ¿a dónde dice? Dice que no tengo, no tengo, no tengo antiguo. Este no es un comprobante fiscal. Sí, a veces dicen, no, esto es una facturita por aquello, después yo hago la otra y todo así, pero esto no, ellos, usted no puede pagar con esto, si usted es un contribuyente consciente, usted dice, no, denme una factura porque yo necesito para cobrar y para él... La cual se lo mande para preguntar a usted. Sí, no, eso sí, sí, porque por eso, y vea que no está cumpliendo con los requisitos, entonces eso no es una, como lo dice ahí mismo, pero eso, sobre eso usted no puede pagar y no le pueden cobrar impuesto, si ahí está cobrado el impuesto, ahí está mal, ¿verdad? Entonces, cuando les deje así una factura así trucha, entonces no, ustedes no tienen obligación de pagar el impuesto, no pueden cobrarles el impuesto, ¿verdad? ¿Y si está en el régimen simplificado? Ah, si está en el régimen simplificado, y de ahí, el régimen simplificado... No, porque son cuatro, no está grande, tenía que ser acá. Sí, 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 no, y el régimen simplificado es solo para una, ahora lo vamos a ver, el régimen simplificado, el régimen simplificado no puede tener así, no tienen solo una actividad, bueno, sí, una actividad, pueden tener dos actividades, pero no pueden tener así el montón de restaurantes, tienen que tener solo... un restaurante a nombre de diferentes personas físicas, habría que revisar, habría que revisar, por eso, habría que ver la factura, llevarlo, sí, eso no, eso no está, eso no está autorizado, jamás, habría que ir a ver, investigar y todo, pero si son cuatro restaurantes que tienen de la misma cadena, no, porque cadenas no pueden entrar en régimen simplificado, yo, estamos hablando del régimen de tributación simplificada, dice que algunas actividades, bueno, disculpe, bueno, voy a parar un momentito, porque para hacer una preguntita, nosotros a qué horas, hasta las siete, ¿verdad? Como a las seis y cuarenta y cinco, podemos ir allá, ir a poner el café, ok, bueno, aquí es... eso no lo puede hacer porque usted ve ahí, porque es que lo está poniendo en la cámara, y es para la gente que lo ve por onda o neta, ah, padre, ahora cómo hacemos esto más grande, vamos a ver, allá, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, no, pero es que, no es que hay una que es toda la pantalla, pero, ah, sí, ah, ese es el problema, que está en PDF, sí, no lo está, solo eso, ahí, es para que la cámara lo enfoque mejor, bueno, en el régimen de tributación simplificada, dice que son solo algunas, en el régimen simplificado no se pueden meter todas las actividades que de acuerdo con el artículo del reglamento del impuesto general sobre las ventas, hay, ¿verdad? no son todas, no son ciertas actividades nada más las que se pueden acoger a este régimen, que son bares, cantinas, tabernas o establecimientos similares, comercios minoristas, fábricas de objetos de barro, loza, cerámica o porcelana, panaderías, restaurantes, cafés, sodas y otros establecimientos que se dediquen a actividades similares, fabricación de calzado artesanal, fabricación de muebles y sus accesorios, floristerías, estudios fotográficos, fabricación de productos metálicos estructurales, únicamente estos son los que contemplan el régimen simplificado, ¿verdad? ¿se me quedó enclochado? ¿no? ¿abajo? ¿en la... ¿sí? ¿no? ¿es para pasar a la 28? ¿sí? ¿se puede darle aquí también? ¿ahí? ¿aquí? ¿y si no? ¿dónde está aquí? ¿de aquí? ahí puede bajar ¿de aquí no? ¿dice cuáles son los requisitos para ingresar al régimen de tributación simplificada? son compras anuales por un valor no superior a 150 salarios bases incluyendo el impuesto sobre las ventas, o sea, cuando el negocio tiene compras anuales de 59 millones 910 inferiores a ese monto si puede ingresar en el régimen simplificado si son superiores entonces no otro de los requisitos es que el número de personas que trabajen en el negocio no excedan de 5 anteriormente se daba antes de la modificación de esta ley que solo podían ser 3 personas y eran solo familiares ¿verdad? ahora ya se amplió a 5 personas y no necesariamente tienen que ser familiares dice que la actividad no tenga su origen en la exportación de una franquicia como habíamos hablado de aquella de la cadena que dice usted de los 4 negocios una marca un nombre comercial o en mantener la condición de comercializador exclusivo único de otro ente económico si las cosechas es un montón de cosechas por todos lados si las mumanis que son también no es que se supone que bueno la gente lo que se imagina es que cuando hay un nombre repetido es que alguien es el dueño y bueno es que si la gente no tiene claro que es una franquicia pero por lo general uno dice no cabe en régimen simplificado siempre y cuando hayan muchos negocios con un nombre similar ¿verdad? me imagino y a nombre del mismo contribuyente eso es lo que pensaría la gente ¿verdad? entonces eso no es para nosotros siempre y cuando no haya un nombre comercial establecido digamos como el caso de McDonald's las mumanis que son ya tienen digamos un nombre posesionado y que dependen de otra como una cadena digamos comercial ahí eso no no puede entrar en el régimen simplificado puede combinar actividades contempladas en el régimen simplificado pero solo en un solo local digamos en los pueblecillos de digamos de Guanacaste alejados que la pulpería está a la par del bar entonces uno puede tener dos actividades que la de pulpería y la de bar ¿verdad? entonces ahí si se pueden combinar dos actividades entonces ahí es donde se habla de combinar actividades contempladas en el régimen pero en un solo local con un local que el valor de los activos fijos utilizados en la explotación de la actividad no superen los 350 salarios bases o sea si hay un negocio que tiene activos por más de 139 millones en el 2014 entonces eso no puede ingresar por el monto ¿verdad? pues se supone que ya es una empresa grande una empresa grande no califica aquí como esto más que todo se creó para las empresas pequeñitas ese era el fin del legislador al crear esta ley ¿verdad? para que este nuevo régimen régimen de tributación muy simplificada bueno otra vez se me pasó característica del régimen de tributación simplificada es que para calcular el impuesto se aplica un factor sobre las compras no sobre las ventas como se hace en el régimen tradicional se declara trimestralmente mediante el formulario de 105 de ventas porque el de rentas ya tiene la R que se declara parte ¿verdad? estas declaraciones deben de presentarse y cancelarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del respectivo trimestre yo digo que a veces los contribuyentes dicen yo quiero meterme en el régimen simplificado de tributación pero este régimen acuérdese que ya no tendrían que presentar una declaración sino que ahora van a tener que presentar dos por los diferentes factores una en el factor de ventas es el de 105 el de 105 en ventas y si la actividad está grabada en los dos en renta y en ventas va a tener que presentar un formulario de 105 para el régimen o sea ya ahí la cosa también se le complica un poco también al pequeño contribuyente y va a tener que entonces hacer los cálculos los cálculos siempre se hacen aparte pero para la presentación de los formularios ya no se le va a simplificar en uno solo sino que va a tener que hacer los dos entonces igual que con las declaraciones corrientes estas declaraciones deben de presentarse y cancelarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la conclusión del respectivo trimestre entonces entonces estamos hablando enero, febrero y marzo entonces están los trimestres enero, febrero y marzo abril, mayo y junio julio, agosto y septiembre entonces las de enero, febrero y marzo se presentarían igual el 15 de abril ¿verdad? 15 días después de la conclusión del trimestre abril, mayo y junio el 15 de julio septiembre julio, septiembre y octubre eh julio, agosto y septiembre el 15 de octubre y la de diciembre el 15 de enero que el valor de los activos fijos utilizados en explotación de la actividad no superen los 350 lo que vimos anteriormente ¿verdad? no, no, no es el cursor que está como aquí está sí, esta esta es la que estaba tocando pero se quedó encrochada sí, está bien no es que no sirve yo creo no sirve esta no sirve esta es la que está esta es la que tiene que seguir esta otra ¿ah, sí? sí ah, no bueno aquí el muchacho se fue a traer un mouse pero yo creo que ya no lo vamos a esta es ah, bueno entonces estamos dentro de los deberes y obligaciones de los pequeños contribuyentes o del régimen simplificado dice que no hay obligación de emitir facturas por las ventas que realicen excepto cuando el valor de la venta individual de cada mercancía supere un 5% del salario base que sería cuando la venta supere digamos casi los 20 mil colones o estas sean solicitadas por el cliente siempre y cuando ¿verdad? las ventas sean mayores a eso si el cliente quiere pedirle la factura él tiene la obligación de dársela cuando sea por ese momento pero si el cliente no se la pide él no está en la obligación de darse ¿y la factura tiene que estar igual con todo los ingresos con todo ¿le da una sí? ¿le da como él no tiene derecho a darle la factura a emitir facturas es lo que le da es una factura corriente que tiene ahí que puede decir el régimen tributación simplificado nada más y le da la factura de los 20 mil colones ¿y uno como empresa puede meter esa factura dentro de los gastos? sí la factura tiene que decir eso sí régimen simplificado régimen tributación simplificada sí dice no están obligados a conservar comprobantes de gastos usted como como cliente sí le puede pedir la factura pero él no porque él no paga sobre las ventas él está pagando a tributación el impuesto sobre las compras ¿verdad? dice debe conservar los documentos de compras para eventuales intervenciones fiscalizadoras de la dirección general de tributación solo sobre las compras debe llevar un registro auxiliar o sea un libro de compras eso lo había expuesto el anterior compañero suyo que vino él también nos había hablado de los taxistas y de la forma en que los taxistas lo hacen que es por kilometraje sí por kilometraje y cómo es que se llama había dicho que alguien le había preguntado sobre los porcentajes que se aplicaban pero tampoco él dijo que los iba a que los iba a tratar pero al final yo creo que tampoco los lo noto porque alguien había preguntado sobre eso sí ahorita lo vamos a ver es que está sí ahorita ahorita y los taxistas tenían una algo diferente y que dentro de esas obligaciones yo le había dicho a él que también tenían que cumplir con el D-151 o sea tienen la obligación de cumplir con el registro de proveedores enviarlo allá digamos que ahí no está dentro de esas deberes y obligaciones pero que es una sanción sumamente alta para que no lo hacen sí tienen que presentarlo porque acuérdese que uno tiene que registrar igual los profesionales liberales tienen que presentar cuando su su servicio es si usted le prestó un digamos si usted le dio un servicio a los doctores o un topógrafo o lo que sea a una empresa por más de 150 mil colones entonces tiene que llenarla de 150 mil lo que pasa es que él dijo que nadie podía ignorar la ley el problema de la ley es que casi nadie está en la ley y aunque ustedes la tengan en la página de tributación nadie va y lo lee entonces ese tipo de cuestiones digamos es lo que le dije al principio son cosas que me parece que los estudiantes tienen que tener en consideración a la hora de darles el servicio a la gente porque es importante que ellos le digan o sea no es solo que el señor llegue cada mes a que le llene el formulario si al final el señor llega se presenta en opal un señor todos los meses que vende leche una cosa por el estilo y este muchacho no le dice que en diciembre tiene que ir a su madre todas sus compras porque lo van a reportar y le llegan después al señor con que la dos pinos lo reportó por ventas bueno no importa ventas pero que la dos pinos lo reportó por sumir por agroquímicos por más de dos millones y el señor no lo hizo entonces él va a decir es que no me lo dijeron o sea al final va a decir entonces lo barato sale caro porque no me lo dijeron cuando me asesoraron y de quien es la responsabilidad no va a decir es mía yo debía haber hecho es mi trabajo va a decir es que ya me asesoraron mal en ese kiosquillo de la UNED ahí es un caso la gente que está no sabe es que por lo general por lo general y le digo con conocimiento de causa en eso no es que hemos fallado en la mayoría de los contribuyentes a veces se van y dicen es que no me dijeron solo me dijeron que me tenía que inscribir y me de aquí que allá lo que pasa es que nosotros tenemos una área que se llama de información y asistencia se supone que cuando un contribuyente va y se inscribe tiene que saber por qué se inscribe dónde va y va al área de información para pedir asesoría muchos lo que se hace en la mayoría en la mayoría de los de las instituciones lo que se hace es tome vaya a esa área y usted se inscribe ya yo me inscribí qué más tengo que hacer bueno vaya y pase a la otra y todo porque uno a veces yo digo sí hemos pecado en eso estamos haciendo solo lo que nos corresponde y a veces tome solo tome el formulario inscriba se haga esto y todo pero uno por lo general lo que le ha dejado ese negocio o esa información es a los contadores o a la gente entre comillas uno cree que la gente llega y se inscribe porque ya sabe a lo que va pero mucha de la gente no sabe entonces debe existir bueno hay por dicha que gracias a Dios ahora tenemos un área que se llama información y asistencia donde el contribuyente tiene toda la libertad de preguntar y decir y yo voy pero la mayoría no lo hace la mayoría va solo a tientas voy a inscribirme y a veces no sabe ni a lo que va y a veces cuando le empiezan a cobrar las sanciones cuando dice pero no me dijeron aquí que allá y muchos lo que hacen es echarle la culpa al contador que el contador no me dijo esto que el contador uno no puede nos queda más fácil echarle las culpas a las otras personas sí pero también también si yo contrato si yo tengo una empresa y contrato un contador se supone que el contador es un profesional que tiene que estar ducho y tiene que decirle a usted le conviene esto a usted no le conviene lo otro hagas esto haga el otro porque para eso yo le estoy pagando para que él me asesore y me informe verdad lo que pasa es que la mayoría a veces muchos muchos de los contribuyentes son como pequeños o ignoran pero pero los grandes los que tienen ya negocios grandes digamos no pueden ignorar eso porque si yo voy a poner un negocio tengo dinero para montar un negocio de cierto calibre yo no le voy a dejar eso a llenarlo yo solo y hacer las cosas solas yo me tengo que informar igual que cuando yo abro una sociedad yo no puedo ir al registro yo quiero abrir una sociedad para qué cuáles son las implicaciones de abrir una sociedad cuál es esto uno tiene que informarse con la ley que es lo que yo voy a hacer aquí no hay no hay educación tributaria y le decía yo que la educación tributaria muchas de las cosas solo se aprenden aquí estando yo le decía a mis compañeros la dirección general de tributación es como una escuela como una universidad pero por eso es que nosotros ahora a partir de dos años para atrás es que estamos implementando estos en colegios hasta el primer año que venimos a una universidad a dar como le decía yo una pincelada puede ser que ya los compañeros se están retomando para esto tomarlo y hacerlo a nivel más un poco más más amplio para universidades y todo porque nosotros solo le dábamos esto a colegios técnicos y todo y lo que se le daba era como una breve pincelada porque se suponía que para eso están los profesores contadores en los que digan pero la materia tributaria es como tan densa que eso solo estando ahí solo la gente que está ahí por eso es que ahora se han retomado estos cursos para que la gente por lo menos tenga conciencia tengo que tributar tengo que hacerlo por qué cuáles son las implicaciones cuáles son las sanciones de no hacer bien de no pagar el impuesto eso es lo que se está haciendo gracias a Dios ahora que tenemos esa área de servicios que se ha retomado eso para educar a los a los contribuyentes y que la gente esté más al tanto de eso ahora usted puede entrar a internet ahí hay una página donde le dicen lo que pasa es que los ticos y la mayoría de las personas me incluyo yo somos pocos para leer no nos gusta leer nos gusta más bien estos que sean charlas presenciales que sean cosas así que se lo digan todo exacto porque porque nosotros en la dirección general de tributación y sobre todo en las administraciones tenemos muchos boletines que le damos a los contribuyentes y todo pero que es lo que hacen a la hora que uno va y los inscriben se inscriben y todo agarra en el boletín y no se sabe que hacen con ese boletín no lo leen pero hay mucha información sobre este tema verdad para que a la gente no la cojan no la cojan desprevenida bueno siempre es algo que no sé si vaya a cambiar en el futuro yo me imagino que con tanta sanción no no ya tiene eso es lo que quieren que la gente haga conciencia porque las acciones son durísimas por omisión y por ignorancia entonces que la gente se pellizque para que no le no le peguen ese tipo de sanciones pero vemos en el régimen simplificado es un régimen que si bien es cierto es un régimen muy sencillo hay ciertas obligaciones que conllevan a sanciones muy caras entonces el contribuyente no o sea y es que no es un o sea es una cuestión por ejemplo alguien que cría vacas de veras dos millones y medio en agroquímicos de veras que realmente usted lo divide entre doce meses y es relativamente poco o sea relativamente poco y realmente lo compra igual o sea realmente se supera entonces al final esas esas inconsistencias le van a repercutir al señor que es un ganaderito humilde ciertas sanciones digamos ¿por qué? por ignorancia por un montón de cosas por desconocimiento en la cantidad de cosas entonces ese tipo de cosas cuando yo sé que tal vez se llegue y llore y apele y tal vez no le hagan nada o sea es probable pero digamos ese tipo de cosas se pueden eliminar desde la primera vez que el señor llega digamos a pedir que le ayude una información exactamente hay que decir mire recuerde usted tiene esta obligación que esta obligación conlleva a una sanción si usted no lo hace porque en diciembre no hay declaración pero si hay una obligación que tiene que presentar ese tipo de cosas y sobre la obligación también hay una sanción si usted no la presenta podemos ir a tomar café porque yo creo que ya está y después venimos con el otro tema ¿verdad? porque porque ya ahí hasta llegaba así este pero ahora lo que vamos a hacer vamos a ver aquí tenemos unos ejercicitos y también ¿cómo se llama? ahondar más en lo que es el régimen simplificado vamos a ver cómo se lleva el registro como cuáles son los porcentajes que usted me decía para las cantinas entonces vamos a hacer un break aquí ay yo se las había pasado a la profesora pero yo las dejo aquí metidas es que ¿hay las 100? ¿sí? ¿puedes ir aquí? si no yo me las paso ¿sí? la meto aquí esta ¿sí? pero ¿vieres que hay una que es más bonita? es que esta es muy 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 ¿sí? ¿todos los que juegan? ¿pero aquí las pasadas que ya presentó no las han mandado? no no la que presentó es ¿todos los porcentajes? ¿todos los porcentajes? ah ok todo es lo mismo pero ese régimen simplificado ¿todos los porcentajes? 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 Gracias por ver el video.